¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un chasmo video. Amigos, debo comentarles que el trabajo que estaba realizando mucho más antes de ser melaminero, pues no está siendo tan rentable. Así que he encontrado otro trabajo. Y bueno, hoy día vamos a trabajar de vendedor de helados por un día. Así que, bueno, no es que le haya perdido mi trabajo anterior. Sin embargo, pues me gusta experimentar este tipo de trabajos y también mostrarles de cuánto puede llegar a ganarse y qué experiencias puedo tener en un día siendo vendedor de helados. Bueno, amigos, acabamos de recoger ya nuestros helados para poder vender hoy día. Vamos a salir a vender en este cajoncito. Acabamos de comprar en tres sabores. Bueno, vamos a colocarlo aquí, bien bonito, para poder venderlo. Amigos, acabamos de recoger ya nuestros productos para vender los helados. Ahorita vamos a ir a diferentes lugares. Me han recomendado ir a bancos, ir a lugares donde hay bastante gente y ofrecerlos. Me han dicho que puedo terminar rápido. Estoy llevando tres sabores de helados, amigos. Aquí tengo sándwich. ¿Sándwich? Sándwich. Y este sublime. Y tengo que es otro fresita, un producto fresa. Que está aquí. Y bueno, el sistema de trabajo aquí consiste en que tú tienes que comprar estos productos de la empresa con tu dinero y ya tú ves a cuánto lo vendes, qué tan rápido lo vendes y todo eso. Así que bueno, esperemos tener mucha suerte para poder venderlo rápido y que no nos vaya a malograr, amigos. Porque me ha dicho que estos productos pueden durar dos horas sin estar en una refrigeradora. Acompáñenme en esa diversión más. Así que estamos emprendiendo desde cero. Así que sin miedo al éxito. Franco, emprendiendo en un proyecto, en un nuevo negocio. Así que sin miedo al éxito. A trabajar. A trabajar duro. Acabamos de vender una paleta, ya tenemos una. Me he dicho la señorita que me voy a tener suerte que todo el día voy a vender rápido. Así que hay que ser perseverantes. Aunque he estado ofreciendo en otros lados y bueno, no me han querido cobrar. Pero ya estoy vendiendo uno. Y eso no es que ya uno ya no se va a malograr. Así que recuperando mi dinero. Tengo dos vendidos. Dos, 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 dos. Vamos a ir. Vamos a ir a vender en lugares así como esta que son semáforos. Porque recuerdo que anteriormente grabé un video vendiendo dulce en semáforo. Y bueno, me fue bien. Vendí muy rápido. Así que ahorita espero vender también. Ahí está rojo. Ahí está rojo. Si. Aquí está rojo. La ciudad de México ¡Helados! 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 La venta, las calles están un poco duras acá en Perú, así que si están pensando emigrar a Perú, pues no las recomiendo, porque realmente sí, está dura la calle. Yo sigo ofreciendo mis paletas. ¡Salud, amigos! ¡Compre de paletas! ¿Por dónde me pueden recomendar ir, señor? ¿Ah, sí? ¿Esto sí? Aquí adentro. Es tu turma, se deja aquí. A muchos de los niños, no hay ni dos de ahorita. ¿Por dónde me pueden recomendar ir, señor? Otra parte, ¿a dónde crees que pueden ir a vender? A parte de acá. Sí. Porque los niños, los que... ¿Ya no hay tibia? Tibia, ya no hay. ¿Qué es la tibia? ¡A ver, tibia! ¡Gol! ¡Gol! Música ¡Hermosa! Continuamos con nuestra travesía de ser vendedor de helados por un día. Bueno, he avanzado un gran cantidad de amigos, creo que vendí, ya perdí la cuenta en realidad, creo que vendí más de 20, ahorita en este lugar ya nadie me quiere comprar. Así que estamos yendo a otra zona para poder vender ahí. Esperemos tener un poco más de suerte porque recordemos que estas paletas, pues si están mucho tiempo expuestas en el sol, pues se van a derretir y se van a malhorar. La inversión que tengo acá se va a malhorar, así que, bueno, me voy a ir a mi casa llorando, triste. Y eso, obviamente... Bueno, amigos, generalmente es necesario ofrecer a los niños porque ya que los niños, eso es lo que les encanta, y bueno, sí o sí comprometernos a sus papás a que te compren un producto. Así que, estrategia, ofrezca a los niños si es que es cosa de dulces. Así que, bueno, he ofrecido a varios y, bueno, me han comprado casi la mayoría. ¡Gracias! 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 Ahora sí estoy viniendo algo porque, bueno, ya me quedan en esta zona. Yo creo que tengo fe que voy a terminarlo porque en esta zona, pues, es una feria y, bueno, hay gente, hay más gente, así que tengo más oportunidad, más chance de poder venderlo. Vender helados, pensé que era algo más sencillo, pero realmente ahorita estoy viendo que es un poco más difícil ya que el tiempo corre en tu contra. Si tú no vendes helados o estos productos, pues, se te van a malhorar y vas a perder. Así que lo más, lo que tienes que hacer es vender lo más rápido que puedas y que no se te vaya a malhorar. Así que, bueno, ahorita acabo de vender unos ocho paletas y ha sido en menos de un minuto. Ha sido muy rápido y, bueno, espero terminar porque dar vuelta y venderlo rápido. Así que ser vendedor de helados no está tan malo después de todo, pero sí es un trabajo un poco difícil. Pero así con perseverancia a todo, yo creo que esto es posible. Hasta ahorita estoy un poco contento porque estoy avanzando. Hace rato me estaba desesperando porque se me estaba ya malogrando y tuve que regalar inclusive dos paletas que ya estaban malogradas y eso obviamente no iba a venderlo. Por fin acabamos de terminar de vender los helados. De hecho, me queda solo una. Sin embargo, esta ya está malogrado. Pero lo bueno es que terminamos. Empezamos alrededor de unos nueve y media de la mañana y ahorita ya son las doce y punto. Así que trabajamos alrededor de unos tres horas. Y el monto de la ganancia que acabo de sumar ahorita es alrededor de unos decisiete soles. Por ahí. Por decisiete soles. Claro que esto puede llegar a vender un poco más, pero el precio común de estos productos es en un sol. Hoy he experimentado que vender helados no es tan fácil como parece. Así que si tienes la oportunidad de poder ayudar a los que venden helados, pues cómpralos amigo. Esto fue el video de la semana. Espero que realmente te haya gustado. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita de notificaciones. Fue el video de la semana. Espero que te haya gustado. Hasta nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal!